Descubrir, contigo el amor, quiero un niño con lo que amas Pasó el tiempo y me tuve que marchar, mi corazón no lo podría soportar Algo de ti, es un tormento, vida mía Y con lágrimas en los ojos, así le escribía Yo no te quería dejar, yo no te quería dejar Y por causa de la vida, yo me tuve que marchar Yo no te podía olvidar, yo no te quería dejar Y por causa de la vida, yo me tuve que marchar Y volví a buscar a mi amor Y era tarde, con otro se casó Y yo pensaba que ella me iba a esperar Que con ninguno ella se iba a casar Pero fue así Y ahora lloro en mi interior Y con lágrimas en los ojos Hoy pedimos a Dios Yo no te quería dejar Y por causa de la vida, yo me tuve que marchar Dame la gorra, que la paso yo